La música se hace profesionalmente Empíricos Ay, ay, ay mamá Ay, ay, ay mamá Ay, 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 ay mamá Ay, ay, ay mamá Ay, ay mamá Ay, ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá Tu cariño, tu amorcito El brillante del ritmo Víctor Guapi Junto al hombre orquesta José Filamonga Los únicos taquilleros del Ecuador El mundo romero Oye mi amor Canta Uye Gaita Canta especial Pijamari De colera En el amor En el amor hay tristezas y dolor Y el corazón La desprecian guiriño Canta Uye Gaita Por falta de cuatro reales Te borras de mi cariño Tan solo con una mirada Mi corazón Te robaste Soy esclavo y prisionero de tu amor En Guayaquil En Guayaquil José Antonio Janeta Mi hermano del alma Imprecio de los tíos Manuelito Guapi Ay mamá la que sabemos Música APH de Estudios Ángel Pilamunga Como siempre Originales por siempre Y como dice el dicho Enamorarse es fácil Lo difícil es olvidar Música Ay no sé no sé Ima cha tocón Ima cha pasani Huar mi cu Mascari da chu tucungi Orguja sa chu tucungi Nyuka ku ya ihoras pica Piwan ku ya sis puringi Mascari da chu tucungi Orguja sa chu tucungi Nyuka ku ya ihoras pica Piwan ku ya sis puringi Ima cha ri tucu grini Ima cha ri pasa grini Kamba ku ya ihoris pa Kamba fotito rikus pa Saki nagaspa karmita Sita nagaspa blanjita Ima pataku ya ihoras pica Ima pataka ya ihoras pica Ima cha tru pucu sa Kamba ku ya ihoras pica Karru pica wanyu sa Maita ja risa Pobre ka pobre mikani Huar cha ka huar cha mikani Cha imantachuna ku ya ihoras pica Aji ka ufraika mas kaspa Pobre ka pobre mikani Huar cha ka huar cha mikani Cha imantachuna ku ya ihi Aji ka ufraika mas kaspa Suta guarmisu ya ihori Suta ku ya ika ya ihori Pero kata ku ya i'manta Kami ya pamari ka usani Maika machari sufri sha Ima punya kungari sha Punta ku ya i mispa chani Kami uya iya ka usani ka Y esto va para ti Mi plaqueta concertida Mi mundo mi todo mi amor Marriox y Guaman Y con esto Chimborazo Pichincha Contopaxi canara sores Alla vamos Con mente positiva Río Bamba Colta Cajabamba Pulin Cebalas Lico Y mis compas de flores Como chupamos mis machis Oye Escuchalo bien No por lampara o soy por nada Simplemente uno demuestra lo que sabe Como te crees lo pa' Hey Hey Manchana y macharito cuspa colera chapancuna Ok Thank you